El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó una reunión del proyecto único del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec en Coaxacoalcos. En el encuentro informó que el miércoles de esta semana se reunirá con representantes del gobierno federal y el gobernador de Oaxaca para la entrega de los convenios de colaboración y presentación de proyectos que serán entregados al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y quisimos hacer esta reunión previa para aclarar varios puntos de vista. Una de las cosas que saltó es que queremos resaltar que el único proyecto es el que dirige el licenciado Rafael Marín Molinedo, que de acuerdo al diario oficial de la relación se publicó, él será el encargado de llevar a cabo este proyecto, que desconocemos si otros están promoviendo algún proyecto diferente, que combinamos al sector empresarial, a los ciudadanos, de que no se dejen engañar. El mandatario estatal detalló que habrá otra reunión previa a la que se realizará con los alcaldes de los 33 municipios veracruzanos que serán beneficiados con el corredor. A ellos vamos a incorporar a más alcaldes de esta zona, vamos a hacer una mesa de trabajo para que organicemos en coordinación con el director general del proyecto, el licenciado Rafael Marín Molinedo, los trabajos para la reunión de los 33 alcaldes acá en Veracruz, que se llevará a cabo el 6 de septiembre, aquí en Coatzacoalcos. Por su parte, el secretario de Desarrollo Económico y Portuario de Veracruz, Enrique Nachún García, señaló que este proyecto traerá importantes mejoras en la infraestructura veracruzana y oaxaqueña. Se va a desarrollar y mejorar el ferrocarril, que hoy lo manejan dos líneas, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec en la parte de Oaxaca y Ferrosur en la parte de Veracruz, y se van a mejorar las condiciones para que el trazo, en lugar de hacerse 12 horas, se hagan entre 4 y 5 horas. Se van a mejorar las carreteras que tenemos para conectar también a los dos puertos, se van a mejorar los aeropuertos y no nada más van a ser aeropuertos de pasajeros y no de carga. Se van a mejorar los dos puertos. El corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec es el único proyecto avalado por el gobierno federal para unir a los puertos de Coaxacoalcos y Salina Cruz. Tonantzin Zapata, RTV, más noticias.